Amigos, aquí una vez más explicando la importancia de tener las calzadas de freno, estas laminitas que van aquí en medio de la balata Tienen muchos nombres, tienen nombres como calzada de freno, como brake shims en inglés o como brake hardware también en inglés Dependiendo del país que tú seas o de donde seas, de esa manera las vas a conocer Así que a veces vas manejando bien a gusto y de repente se escuchan sonidos como estos O cada vez que pisas el freno se escucha algo así, que pega Es porque estas láminas de aquí no las tenemos Bueno, aquí por el tiempo no puedo explicar cómo van porque el tiempo es corto Pero ya estamos planeando en tener un canal de YouTube para dejarles más información, verdad Así que pues espero a alguien les sirva y pues esta es la importancia de estas laminitas Entonces que si no las traes pues ocasiona muchos problemas aparte del ruido, verdad Como por ejemplo gastar las balatas de helado, sonidos, entre otros Así que pues espero a alguien les sirva esto